El fin es la segunda finalista, su nombre empieza con Lina y termina con A, Mirza. La luz posta en el DJ y todos nuestros que luchan con él. Último finalista, tercero. La luz posta en el DJ y de la luz posta en el DJ y de la luz. ¡Fue! 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 De las horas tres finalistas de la Escribía de los hallabiertas de 2010 ¡Sube la música! ¡Fue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres finalistas! ¡Tres finalistas! ¡Tres finalistas! ¡Tenemos a María! ¡A Rayemi! ¡Y a Marisa! ¡Un aplauso lindo! ¡Lo que sea para María! Hoy María me encanta porque crees como en América. Porque tiene nuestro hombre. ¡Vimos a Mirza! ¡Y Nateli! ¡Gracias! 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 Y la ganadora será enviada por la señorita Tracker Juano de 2009. ¡María! 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 La ganadora me dieron solamente un hombre y me dijeron que no largara la emoción. Que no me vale madre una corrupción. ¡María! La ganadora vencería tenganica che stories Tres. Dos. ¡Marina! 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 Y la señorita de traje de baño 2009. ¡Marina! ¡Marina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Marí! ¡Vamos, verdad! ¿Verdad? 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 ¿No le quiere cargar? ¿No? ¿No confíenme? ¡Gracias, María! ¡Adelante! Es.... ...Lenadora de la Carta de Lencerías de Viva Tech 2010, y damos a un aplauso para todos en este campeón! ¡Los hicimos el señor! ¡Gracias! ¡Gracias!